Muy buenos días a todos, van entrando, muy bienvenidos a este webinar de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la equidad climática en ciudades, gobernanza, género y resiliencia urbana. Este es nuestro segundo webinar de la serie Las ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP28 como motores de la acción climática. Yo soy María Camila Uribe, soy la coordinadora de la red de ciudades del BID y me complace muchísimo abrir este espacio de intercambio de conocimientos sobre cómo promover la integración de la perspectiva de género para fortalecer las respuestas al cambio climático en nuestras ciudades de la región. Antes de comenzar, quisiera informarles que este webinar de hoy lo vamos a llevar principalmente a cabo, principalmente en español, pero ustedes pueden oírlo en el idioma de su preferencia, English or Portuguese, a través de la interpretación simultánea que siempre tenemos. You can hear this webinar in English and in Portuguese. Solo tienen que hacer click en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Just pick the language that you want to hear in the symbol of the world down on your screen. Você pode escolher o idioma de su preferencia en los símbolos de mundo en la parte de abajo del menú. Bueno, también en caso de tener alguna pregunta para los panelistas, pueden agregar en la sección de Q&A en Zoom, de preguntas y respuestas. Los panelistas responderán preguntas de la audiencia al final de nuestra sesión. Además, acordarles que esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana y también aquí estamos compartiendo el link a nuestro canal en el chat de Zoom. Para quienes hoy se unen por primera vez en esta interesante conversación, la Red de Ciudades del BID es una plataforma regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, de soluciones y de buenas prácticas entre las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la Red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado, académico y de más de 250 ciudades que hacen parte de la Red. Así como también tratamos de aprovechar el conocimiento que tenemos en los diferentes sectores del banco. Esto con la idea de que podamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios de las ciudades y a la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aliadas. Para que ustedes puedan obtener más información, también pueden inscribir a sus ciudades en la red. Aquí también estamos compartiendo el link. Este año, de manera general, quisiera mencionar que vamos a tener cuatro series. Esta es la primera, este es nuestro segundo webinar de la primera serie que estamos teniendo sobre las ciudades de América Latina y el Caribe, después de la COP28 como motores de la acción climática. Vamos a tener el tercer webinar de esta serie el próximo miércoles. Luego tendremos en el mes de mayo la serie que vamos a hablar sobre estrategias para promover la vivienda social en las ciudades de la región y esta es nuestra segunda serie. Luego tendremos en septiembre la serie sobre estrategias para enfrentar la polución en ciudades de América Latina y el Caribe. Y finalmente, en el mes de octubre tendremos nuestra cuarta y última serie sobre las estrategias para ciudades biodiversas y resilientes en América Latina y el Caribe, aprovechando que vamos a tener la COP de biodiversidad este año también en la región. Si no reciben las invitaciones, si quieren suscribirse al newsletter que tenemos de la red, también aquí estamos compartiendo el link para que lo puedan hacer. Ahí también encuentran las grabaciones de los webinars, nuestros principales blogs que han salido durante ese mes en el blog de Ciudades Sostenibles. Bueno, pues a través de la serie en la que estamos en este momento, lo que estamos tratando de hacer es de posicionar temas que son importantes en la agenda para avanzar en la acción climática. En el webinar del miércoles pasado, conversamos sobre la relevancia de la coordinación multinegica, de los diferentes niveles de gobierno y cómo esto ayuda a las contribuciones determinadas de nuestros países y cómo es esa relación con los gobiernos locales. Durante hoy, durante la sesión de hoy, nos vamos a enfocar en las claves para transversalizar la perspectiva de género en la acción climática. Y esperamos que puedan acompañarnos el próximo miércoles para que hablemos de los mecanismos de financiación climática subnacional para avanzar en las metas globales y fortalecer la resiliencia. Bueno, pues ahora sí, empecemos con el webinar de hoy para hablar de gobernanza, género y resiliencia urbana, que es un tema clave y que es relevante en este mes de marzo también, en el que se conmemora la igualdad de género en todo el mundo. Aunque el cambio climático es un problema global, sus efectos se distribuyen de manera desigual. Necesitamos una acción climática mucho más equitativa que nos permita abordar estas desigualdades, garantizando que las medidas para mitigar o para adaptarse al cambio climático sean justas, inclusivas y equitativas. Este webinar de hoy vamos a ir adentrando en esta temática para conocer cómo los impactos de cambio climático afectan de manera desproporcionada a los diferentes géneros, especialmente a las mujeres y a las niñas, y cómo la integración de perspectivas de género puede fortalecer las respuestas al cambio climático en nuestras ciudades. Vamos a analizar los roles de género, las desigualdades y la accesibilidad a los recursos. Esto mediante la discusión de estadísticas, de estudios de caso, que ilustran estas desigualdades en los que, si transversalizamos la perspectiva de género en las políticas y en la acción climática, podemos generar oportunidades para promover equidad, reducir la brecha de género en los temas urbanos. Entonces, pues creo que con esta agenda tan nutrida de hoy, me complace mucho pasarle la palabra a Nora Liberton, quien moderará hoy este webinar. Nora es especialista líder del sector de la división de vivienda y desarrollo urbano en el banco, y quien dentro de nuestra división articula como punto fecal para fortalecer los temas de género, diversidad e inclusión en nuestras actividades y en nuestras operaciones. Así que le doy la más cordial bienvenida a Nora y adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias María Camila, y es un honor participar de este webinar sobre un tema tan importante y tan central, tanto para nuestras ciudades como para el desarrollo de toda la región. Como bien entendemos, avanzar tanto con los compromisos del cambio climático, de sostenibilidad, de resiliencia, como con la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa para todos, depende de lo que pasa en las ciudades. Así que muy feliz de ser parte de esta conversación. Tenemos un webinar súper interesante hoy, una hora y media, en la que vamos a ver tanto casos de estudio como tener un panel de conversación sobre los temas que presentó María Camila, y es un gusto poder estar acá para introducirlos. Primero vamos a tener un panel de conversación de media hora. Vamos a escuchar a Fabiana Mena, a María Paula Vizcardo, a Majo Andrade, y luego vamos a tener presentaciones de casos de estudio, tanto un caso sobre Brasil, que nos lo va a presentar Leticia Sabino, y un caso sobre India, que nos va a presentar Nidhi Upadhyaya. Les voy a dar una breve presentación de cada uno de nuestros ponentes, y los invito a conocer más sobre el trabajo de ellas y sobre todo a participar de la parte final en la que vamos a tener la oportunidad de conversar y de representarles las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Fabiana Mena, vamos a comenzar, es presidenta de la Fundación Gran Chaco en Argentina, es antropóloga, especialista en género y diseño de políticas públicas, con 20 años de experiencia en desarrollo local, en zonas rurales y con comunidades indígenas. Se ha dedicado al fortalecimiento de procesos organizativos con enfoques de redes, formación de liderazgo asociado al desarrollo productivo y generación de ingresos basados en la valorización de los territorios y su biodiversidad. Y además ha hecho, y esto es lo cual lo hace tan valioso para esta conversación, un énfasis especial en el desarrollo de las mujeres rurales y la política climática. Porque como veremos a lo largo de la conversación, la relación entre lo rural y urbano es esencial para avanzar esta agenda tan importante de cambio climático y de desarrollo integral. María Paula Vizcardo Sema, es analista de soluciones basadas en la naturaleza, un tema que ya hemos tocado en varios webinars y que será permanente para nosotros. En zonas urbanas, Numa es ingeniera ambiental, trabaja en cambio climático de sus comienzos con una iniciación orientación a la mitigación, al cambio climático y también a la adaptación. Tiene experiencia en trabajar con gobiernos locales de toda la región de América Latina, del Caribe. Ha trabajado en la red argentina de municipios frente al cambio climático, coordinando planes locales de acción climática. Numa es el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y donde ha tenido un desarrollo también con estos temas y está finalizando una tesis en energía geotérmica para los temas de energía renovable. Majo Andrade Sarda nos va a traer una perspectiva distinta, que es la perspectiva desde la situación de la mujer indígena, en particular con los pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Es una mujer quichua de Serena y cuenta con experiencia en empoderamiento económico, cambio climático y liderazgo juvenil. Se ha destacado por coordinar la escuela comunitaria en Runa y Achay y liderar el Consejo Juvenil en la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo. Es miembro de Chuturiwami, la primera guardia indígena femenina en Napo y coordinó proyectos en ACU Amazon Design y fue pasante de Impact. Además, es licenciada en Relaciones Internacionales, certificada en Pueblos Indígenas y Derechos Humanos y una candidata a Derechos de la Naturaleza y Justicias Interculturales. Finalmente, vamos a escuchar a Leticia Sabino, que es directora ejecutiva y coordinadora de proyectos del Instituto de Caminabilidad de Brasil y que es máster en Diseño Urbano y Planificación Urbana en University College London y es becaria Chevening. Además, ha sido administradora de empresas, tiene un título de administradora de empresas y un posgrado en Economía Creativa por la FGP en Brasil. Es fundadora y directora del Instituto de Caminabilidad, sobre el cual nos va a contar mucho, que es una ONG enfocada en construir ciudades más transitables con participación ciudadana, que como sabemos, ese es uno de los temas críticos tanto para la huella de carbono como para la calidad de vida de las mujeres en ciudades y su capacidad de tener aportes productivos. También ha sido premiada como Remarkable Women in Transport en el año 2020, es experta en caminabilidad, políticas públicas, ciudades participativas, creativas y transformaciones urbanas. Y el proyecto que nos va a contar, como estuvimos anticipando, es el de mujeres caminantes. Y para concluir, tenemos una visión de fuera de la región, de una experiencia súper interesante en India, que nos la va a presentar Nidhi Upadhyaya, disculpa Nidhi si no pronuncio bien tu apellido, directora adjunta de Política Global y Finanzas en el Centro de Resiliencia de la Fundación Adrian Arch Rockefeller del Atlantic Council y quien gestiona el pilar de la política global y finanzas del centro, así como su compromiso en India en materia de resiliencia climática. Es también parte de la campaña Race to Resilience de las Naciones Unidas del 2021, donde apoyó soluciones de transformaciones de sistemas para lograr el objetivo de la campaña de aumentar la resiliencia de 4.000 millones de personas vulnerables al cambio climático. Nidhi ha coautorado varias investigaciones sobre financiamiento para la adaptación, el clima urbano, la construcción de resiliencia climática y ciudades a través del seguro y acelerando la acción de financiamiento privado en adaptación y resiliencia. En fin, como ven, tenemos una agenda súper interesante, llena de voces que nos van a contar experiencias nuevas en temas que son esenciales para lo que es el avance de esta agenda climática urbana y esta agenda de género tan importante para la que es el desarrollo. Vamos a empezar entonces con la primera parte de esta sesión, que es nuestro panel de expertas, donde tenemos a Fabiana, a María Paula y a María José. Y vamos a empezar entonces con Fabiana. No sé si Fabiana quiere decirnos algo antes de comenzar con las preguntas y mi pregunta primera es que nos cuentes un poquito y primero que todo, muchísimas gracias por sumarte, sé que estás súper ocupada, así que gracias por hacerte un minuto para conversar con todos nosotros y ser parte de esto. Te quería preguntar, y si nos puedes dar una respuesta en cuatro minutos de una pregunta que podría llevarnos cuatro meses, ¿cuál es el contexto global de la inequidad climática y en este contexto a qué nos referimos cuando hablamos de diferencias de género? Muchas gracias. No, gracias a vos y a todo el equipo y bueno, hoy un gusto compartir con esas mujeres expertas que tenemos aquí, así que estoy realmente muy contenta y creo que vamos a poder compartir muchas cosas en este tiempo. A ver, lo primero, digamos que siempre tenemos de clarificarnos y por ahí no es tan común en el público en general tener claro que el cambio climático no impacta de la misma manera a todas las personas, ¿sí? Entonces, cuando pensamos cualquier tipo de políticas climáticas con la meta general es del acuerdo de París, de reducir las emisiones, de mejorar la adaptación, la capacidad de adaptación de la población, tanto rural como urbana, de reducir los daños y pérdidas, tenemos que incorporar esta mirada diferencial de cómo las distintas personas viven y son afectadas por los efectos del cambio climático y también los conocimientos y prácticas que tienen respecto a la generación de emisiones y, bueno, la necesidad de, digamos, para ir, digamos, sobreviviendo o para desarrollarse en su propio entorno. Esta mirada diferencial es la que llamamos perspectiva de género, ¿sí? Porque cuando hablamos de género no solamente hablamos de varones y mujeres, sino también hablamos de lo que llamamos la perspectiva interseccional, o sea, que varones y mujeres no somos dos grupos homogéneos, ¿no? Sino que tenemos muchas otras variables que nos atraviesan y que nos posicionan de manera diferente en la vida en general, en el acceso al derecho y en particular en condiciones, en la condición en la que vivimos hoy, en la cual el cambio climático afecta nuestra vida todos los días, ¿sí? Entonces, no es lo mismo ser una mujer indígena de zonas rurales que ser una profesional de, digamos, con todo el acceso a derechos, sin, digamos, grandes barreras económicas, no es lo mismo ser una joven o una mujer anciana, no es lo mismo ser, tener una identidad género binaria bajo mujer o tener una identidad transgénero a género, la orientación sexual, entonces, la localización geográfica, la pertenencia étnica, son todas variables que es muy importante tomar en consideración a la hora de analizar los efectos de cambio climático y poder definir políticas e intervenciones más efectivas. Entonces, lo que nosotros llamamos, digamos, en la jerga de cambio climático y de género son los lentes de género, es justamente una herramienta muy poderosa para poder mirar a la realidad en la cual intervenimos con unos lentes mucho más ricos en esa diversidad. Esa diversidad y esa mirada diferencial nos permite por un lado identificar vulnerabilidades, o sea, condiciones de mayor, de menor acceso a toda una serie de oportunidades de derecho y también por otro lado identificar oportunidades porque como seguramente contarán aquí las colegas viendo por el currículum que tienen, los saberes, los conocimientos, entonces, siempre en la mirada de género hay como estos dos aspectos, reducir las vulnerabilidades para poder generar justamente más igualdad porque el cambio climático no solamente afecta de manera diferencial a varones y mujeres en su diversidad, sino que justamente por eso termina generando más desigualdad, más pobreza, porque cuando un evento natural, una inundación, una falta de acceso al agua, cuando tenemos un grupo social como pueden ser mujeres, adolescentes o niñas que tienen sobrecarga de tarea de cuidado, que tienen más limitación en manejar recursos económicos de manera autónoma, por lo cual tienen menos alternativa frente a la pérdida del trabajo, tienen menos acceso a un trabajo remunerado, más trabajo de cuidado y trabajo no remunerado o subpagado, porque en muchos sectores productivos, sectores económicos, las mujeres se encuentran en los sectores, en los niveles jerárquicos más bajos, por lo cual tienen una menor remuneración y cuando nos encontramos en igualdad de cargo, también las mujeres cobran menos que los varones, esos datos son generales lamentablemente no solamente en los países más pobres o en desarrollo, sino también en los países más ricos, entonces la injusticia, la desigualdad de género no es un problema de algunos, es una cuestión de igualdad, de equidad, de igualdad de todos los países a nivel global y por otro lado no se trata solamente de justicia social, sino como decía anteriormente respecto a los beneficios de incorporar una mirada de igualdad de género, también en generar oportunidades, así como podemos tener en los saberes y conocimientos de mujeres y varones, su diversidad, nuevas digamos ideas también y aportes para generar política climática, una acción climática más rápida, más eficiente, más eficaz, también tenemos la oportunidad para resolver o contribuir en la resolución de problemas globales, sabemos que si las mujeres tuvieran la misma oportunidad en acceso a crédito, a financiamiento, a recursos a recursos productivos, el PBI global podría aumentar muchísimo y se podría resolver y reducir la pobreza a nivel global, entonces eso es, digamos, hay una cuestión de contexto global de desigualdad, el cambio climático aumenta y exacerba la desigualdad existente y si incorporamos la mirada de género podemos generar política más efectiva contra el cambio climático pero también contra los problemas globales que tenemos digamos que nos afectan diariamente como la pobreza o el crecimiento económico. Fabiana, gracias por esta mirada esta respuesta tan clara y a su vez esta mirada tan integradora y si bien crítica positiva porque no solo muestra que es algo necesario hacer sino también algo positivo para la sociedad como conjunto porque bien entendemos las diferencias de género no afectan solo a quienes afectan obviamente o sea es una sociedad que está funcionando peor y peor en todas las dimensiones en las que podemos pensar o sea en las dimensiones tanto normativas como las dimensiones materiales así que gracias por traer esto acá te voy a pasar otra pregunta y perdón si las apuro o si las menciono mientras hablan pero es simplemente porque tengo mucho entusiasmo en escucharlas a todos y tenemos una agenda súper llena la segunda pregunta que te quería hacer es sobre todo continuando con las ideas que nos presentaste es cómo vincular este concepto amplio de inequidad de género que lo presentaste a una escala global te diría para los temas de acción climática en ciudades específicamente y en esa línea si tenés alguna experiencia en particular que nos quieras comentar algún caso en particular y sé que de vuelta te pregunté para contarnos algo que nos podría llevar una mañana completa pero si nos puedes regalar cuatro minutos te lo agradezco gracias de todas formas a vos avísame porque yo me extiendo también me apasiono con el tema no es que me encanta y aquí también pero bueno me cuesta cortar así que no te preocupes avísame cuando estamos en tiempo bueno a ver yo siempre digo que la palabra clave para la política con perspectiva de género es desagregar ningún espacio es monolítico sino que la heterogeneidad y la interseccionalidad nos atraviesa también digamos a nivel territorial entonces bueno cuando hablamos de ciudades ustedes lo saben mejor que yo hay una gran diversidad de realidades bueno si nos tomamos los datos de América Latina y el Caribe que el 80% de la población vive en ciudades yo siempre digamos no me gusta quedarme mucho con ese dato porque no es lo mismo Buenos Aires que una ciudad de 50.000 o de 100.000 habitantes en un entorno rural porque en la ruralidad tenemos ciudades pero que no que tienen después mucha complicación a nivel de logística a nivel de conectividad ¿no? entonces adentro de lo que son las ciudades tenemos un abanico de situaciones bastante diferentes pero dicho dicho eso la la por esta digamos igual gran concentración de población en el espacio urbano yo siempre veo a las ciudades como también como una oportunidad ¿no? creo que poder poder generar experiencia con de acción climática con perspectiva de género nos permite generar un impacto y una visibilidad y una de cómo realmente se puede en el corto plazo generar un cambio que reduzca como dijimos antes los efectos negativos podamos prevenir ¿no? la pérdida y daño pero también podamos al mismo tiempo lograr ciudades con más equidad con mayor participación por ejemplo de las mujeres siempre en su diversidad ¿no? dicho digamos con la premisa que planteé antes siempre por ahí por una cuestión también de tiempo digo mujeres pero siempre estamos entendiendo esta diversidad de grupos de sectores de participación en primer lugar de la mujer en los espacios de planificación climática de las ciudades el webinar anterior que mencionaron de estas redes yo bueno no pude participar pero vamos vamos por ahí por un lado o sea tenemos que partir de espacios de gobernanza porque sabemos que otra brecha de género importante que tenemos es la falta de participación de la mujer en los espacios de toma de decisión y en ese caso en particular en los espacios de planificación climática y en las ciudades como en cualquier otro territorio pero es clave poder planificar el desarrollo urbano no solamente planes de adaptación pero también de mitigación y los planes de riesgo digamos todo lo que es la planificación climática de una a nivel digamos municipio es para mí la estancia clave nosotros hemos trabajado experiencias similares en pequeñas ciudades del norte de Argentina y también con la alianza de la cual nosotros somos parte que es Redechaco que es una plataforma trinacional con Bolivia y Paraguay también en distintas ciudades de Bolivia y Paraguay se ha trabajado con esa metodología que es una planificación adaptativa porque justamente frente al cambio climático como ustedes saben no hay solo un camino hay que definir frente a los distintos escenarios las posibles rutas o intervenciones que hay que hacer pero que va desde no solamente pensar solo en el daño en la pérdida o en la adaptación pero también en el conjunto porque las ciudades se pueden transformar como son en gran parte digamos responsables de las emisiones son en el espacio privilegiado para la mitigación entonces no es referencia tanto en lo concreto desde en distintas ciudades de Argentina Bolivia y Paraguay pero también desde digamos lo teórico y lo metodológico los pasos son justamente eso lograr una convocatoria que es para mí es clave lograr la participación activa de mujeres en su diversidad en esos espacios de planificación climática lo cual parecería ser simple pero no es tan sencillo porque la barrera termino solo eso que para mí es como lo central porque la barrera que enfrentan las mujeres para poder por la sobrecarga de tareas de cuidado por la distancia por la limitación digamos de distinta de todo lo que mencioné anteriormente las mujeres participan mucho menos que los varones en los distintos espacios y también cuando participan no todos los grupos de mujeres están preparados para poder participar activamente y poder realmente dar su soporte entonces para que la participación no quede solo en el papel con cantidad de mujeres que han participado en tal taller etcétera sino que realmente se genera un aporte genuino en propuesta en cómo repensar el transporte público en cómo repensar a nivel local la producción de alimento a consumo cero reduciendo emisiones en la corresponsabilidad de tareas de cuidado etcétera se necesita una planificación y una convocatoria que en muchos casos en nuestra experiencia se concretiza en un conjunto de acciones no podemos pensar no podemos pensar que se resuelva solo con un taller y muchas veces hay que hacer espacios en simultáneo por separado donde las mujeres puedan tener su espacio para poder también a veces hay una también una diferencia de conocimiento ¿no? entonces también hay que nivelar esta información para que pueda se pueda dar realmente una planificación participativa genuina entonces yo creo que lo central es poder generar esos espacios de planificación con esa mirada de género interseccional y que parecería algo sencillo pero realmente se da realmente en muy pocas ocasiones y creo que puede ser realmente transformador de la planificación urbana para cambio climático obviamente pero también contribuyendo a la igualdad de género muchas gracias Fabiana y levantas unos puntos muy importantes tanto entender la diversidad de las condiciones territoriales dentro y fuera de las ciudades ¿no? y también el tema de la gobernanza que es un tema súper complejo y sobre todo si lo miramos con una perspectiva de género ¿no? porque porque aparecen temas también de capacidades culturales de posibilidades de participación de vuelta tanto por conocimiento como por posibilidades concretas de tener los recursos para participar o sea no basta el derecho sino también la posibilidad de implementarlo paso entonces y continuando con esta conversación a María Paula y quería preguntarte María Paula dentro del proyecto N4C que que se aplica a nivel regional y quizás vamos a tener esta mirada yendo de un concepto más general a uno más territorial ¿cómo están enfrentando el desafío de implementar la perspectiva de género en proyectos que abordan riesgo y vulnerabilidades en las ciudades de Latinoamérica y el Caribe? Muchas gracias Nora y muchísimas gracias por la invitación y creo que justo Fabiana me dejó el piso exacto porque terminó hablando de intentar involucrar en la planificación climática la perspectiva de género entonces mi idea era comenzar solamente con un breve una breve cifra en donde se refleja que muy poco más de la mitad de los planes nacionales de adaptación que fueron presentados a finales de septiembre del 2023 identifican a las mujeres como partes interesadas en estos procesos de planificación pero que sin embargo tienen conocimientos claves entonces a partir de nuestros proyectos de adaptación al cambio climático en ciudades que son varios y que buscan trazar un enfoque con soluciones basadas en la naturaleza también buscan exponer los impactos diferenciados que tienen los hombres y las mujeres intentando poder atender las desigualdades de una manera más equitativa entonces nuestro proyecto Nature for Cities intenta abordar el enfoque de género haciendo uso de esta herramienta que es una herramienta un poco descriptiva estoy hablando del enfoque de género para poder visibilizar las desigualdades y analiza estas diferencias de género de un modo analítico y de este modo podemos entonces poder transformar las realidades con esta perspectiva de género entonces nos podemos enfocar en las diferentes brechas que encontramos que son las diferencias materiales simbólicas políticas que tenemos entre los diferentes géneros y que se traducen en disparidades para poder acceder a los derechos a las oportunidades a las tomas de decisión como dijo Fabián anteriormente sabemos que las personas dependen ampliamente de los ecosistemas porque nos brindan muchísimos servicios favorables tanto para la calidad de vida como de aprovisionamiento de regulación que son utilizados por todas las poblaciones pero más crucialmente por pueblos indígenas mujeres es por esto que a partir de nuestro proyecto Nature for City que es un proyecto financiado por el Green Climate Fund y financiado por Euroclima Plus implementamos soluciones basadas en la naturaleza en 13 ciudades de la región y en 7 países y si tengo un segundito el espacio mientras continúo hablando voy a presentarles las ciudades solamente muy rapidito disculpen ahí está pongo en pantalla completa así no las tengo que mencionar ¿se ve la pantalla completa? ay ay disculpen bueno entonces contarles que con el proyecto Nature for Cities lo primero que vamos a buscar es poder conocer los impactos diferenciados en la población y a partir de esto se realizaron como son 13 ciudades 13 análisis de riesgo y vulnerabilidades climáticas en donde dentro de las de las barreras que tenemos es poder conseguir esta información desagredada por género pero esto es muy importante ¿por qué? porque por ejemplo si paso a la siguiente diapositiva podemos disculpen un segundo podemos aquí entender que para Santiago de los Caballeros que es una ciudad de República Dominicana parte del proyecto dentro de los datos recolectados se detectó una correlación entre las inundaciones y uno de los barrios que eran más vulnerables al cambio climático que está ahí marcado y de ese barrio por ejemplo el 70% de los hogares eran cabeza mujeres cabeza de hogar entonces esto es muy importante para poder detectar estas diferencias a la hora de conseguir la información otro segundo ejemplo práctico lo podríamos tener con Cuba por ejemplo en donde se establece información desagregada para el sector laboral también se establece que el 58% por ejemplo de los hogares en Cuba no tienen una conexión que no tienen una conexión domiciliaria que puede ser hidráulica o sanitaria tienen una mujer como jefa de hogar y en las ciudades de Cuba Manzanillo Camagüey que son las dos ciudades partícipes se detectaron diferentes riesgos climáticos sequías inundaciones y islas de calor y por ejemplo para las inundaciones se determinó a nivel cualitativo que las mujeres rurales son las que tienen un acceso tal vez más limitado a la información en el caso de eventos climatológicos que también tienen un mayor estrés relacionado a estos eventos cuando las familias son evacuadas que el desplazamiento durante estos eventos extremos ponen en riesgo su rol como cabeza de familia y muchas veces cuando las trasladan a espacios comunes de albergues pueden sufrir ciertas características de violencia entonces por todo esto es muy importante y acá dejo de compartir es muy importante mencionar esta información desagregada como un segundo paso que lo mencionó Fabiana es fundamental poder o es lo que intentamos tener una participación equitativa en los proyectos para poder generar un empoderamiento personal y colectivo es más muchas de las investigaciones demuestran que los proyectos son más eficientes cuando involucran la igualdad de género y la inclusión social y por último en un tercer lugar tenemos que poder buscar promover en nuestro caso soluciones basadas en la naturaleza para adaptarnos al cambio climático considerando los impactos diferenciados que van a tener también las medidas sobre el género entonces por esto es necesario tener intervenciones específicas con esta perspectiva de género y tener también un sistema de monitoreo de evaluación y uso un concepto muy característico del género que es colocándonos los lentes violetas pudiendo tener esta diferencia entre impactos a hombres y mujeres por último doy un ejemplo en el caso de que no se consideren en medidas de soluciones basadas en la naturaleza pudiendo ser una de esas medidas por ejemplo la restauración de los bosques se puede aumentar el riesgo a las mujeres generando espacios de violencia de género y esto se debe a que muchas veces cuando recolectan o gestionan estos recursos forestales las mujeres debido a creencias tradicionales sobre los roles de género en muchas culturas sufren violencias abusos sexuales acosos verbales y sexuales así que en definitiva tenemos tres pasos poder generar análisis con esta perspectiva de género lograr una participación en todos los niveles de mujeres niños niñas y otras entidades sexogenéricas y por último implementar soluciones basadas en la naturaleza considerando estos impactos diferenciados María Paula súper claro y súper relevante también que hayas mencionado construyendo sobre el argumento de Fabiana el tema de la data porque muchas veces nosotros tenemos nosotros digo como nuestra comunidad de pensamiento tenemos claros ciertos temas pero si no encontramos los instrumentos para comunicarlos a quienes aún no lo tienen claro es muy difícil avanzarlo y la data es uno de aquellos elementos fundamentales y solo para concluir si pudieses brevísimamente contarnos un ejemplo de éxito de cómo han hecho para incorporar esta perspectiva de género en un proyecto urbano sí con todo gusto entonces bueno para este caso de implementación de soluciones basadas en la naturaleza con esta perspectiva de género tal vez vale la pena mencionar que lo que buscamos es poder enfrentar estas barreras socioeconómicas estas barreras culturales y políticas y poder desarrollar una mayor capacidad de adaptación empoderando a las mujeres en esta toma de decisiones y logrando medios de vida oportunos también para todas las comunidades entonces esto se logró a partir del proyecto CITADAP que es un proyecto financiado por el Fondo Verde perdón por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente implementado por el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se desarrolló en tres ciudades en Jalapa, México San Salvador El Salvador y en Kingston Jamaica pero tal vez lo que es importante comentarles es que muchas veces cuando no se usan la perspectiva de género para las medidas de soluciones basadas en la naturaleza se genera un gran riesgo de una mala adaptación uno de los casos de éxito puedo mencionar en El Salvador fue poder diversificar los cultivos a través del cacao con organizaciones de mujeres lo que ocurrió en este caso es que se aumentó la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos de lluvia que provocaban muchas veces deslizamientos de tierra en la microcuenca Arenal-Monserrat y esto terminó afectando a las comunidades rurales que dependían directamente del cultivo del café y generaban inundaciones en las zonas urbanas y si bien se consideraba que en Cuenca Alta y ahora voy a mostrar nuevamente rapidito para solamente explicar el mapa cómo estaría la Cuenca Alta ese es un mapa de riesgo de deslizamiento en donde lo que podemos observar es la parte roja es lo que presenta más riesgo entonces se entendía que a una elevación de 1100 metros sobre el nivel del mar tal vez era demasiado frío para poder cultivar el cacao pero sin embargo 14 mujeres pudieron realizarlo se las capacitó y pudieron diversificar sus cultivos y de este modo al mismo tiempo de tener un ingreso diferenciado porque lograron continuar con sus cultivos en otras zonas al mismo tiempo se reduce los riesgos de deslizamiento de tierra debido a las lluvias intensas que provocaba las inundaciones y con esto se mejoró un poco la autonomía económica que tenían estas mujeres y otro de los casos que puedo mencionar discúlpeme así paso la pantalla es en Jalapa nuevamente se hizo análisis de riesgos y de vulnerabilidad considerando cinco variables de género dentro de ellos los hogares con jefatura femenina las tasas de participación económica que nos da este mapa y lo que se pudo observar es que bueno en Jalapa lo que ocurría es que en las periferias urbanas había muchas deficiencias con la cuestión del agua entonces se implementaron sistemas de captación de agua de lluvia en diez colegios y también en otros edificios públicos y luego por esta experiencia positiva se continuaron implementando gracias a la Fundación Río Arronte y también al gobierno local y Asociación Civil Hacendas se continuaron implementando las soluciones estos sistemas de captación de agua de lluvia y esto lo que le permitió fue disminuir la vulnerabilidad de las mujeres y mejorar la seguridad hídrica porque como mencionamos las mujeres son aquellas que se encuentran en los hogares las que dedican el mayor tiempo de trabajo no remunerado y encima además se tienen que ocupar de ir a recolectar el agua a zonas lejanas de donde ellas se encuentran generando situaciones de gran vulnerabilidad y no pudiendo destinar ese tiempo por ejemplo a educación a un empleo que ellas valoren o tal vez a una atención médica entonces en definitiva estos fueron dos de los de los casos pero tenemos más que pueden bueno visitar en la página web para cualquier cosa muchas gracias María Paula y también no solo por traer este discurso a la data sino también por incluir las variables geográficas y como les decía también Fabián el tema de la desagregación creo que lo has mostrado claramente o sea la importancia de lo que es la desagregación para la práctica de estas políticas y creo que es una gran oportunidad poder terminar esta sección del webinar con las palabras de María José porque creo que nos va a presentar otra mirada y tanto tanto geográfica como de experiencia de lo que implican estos temas que estuvimos conversando así que para no robar más tiempo quería preguntarte María José ¿cuáles entiendes que son los principales desafíos en la transformación de género en las acciones climáticas en las ciudades para pueblos indígenas porque la dicotomía rural urbana indígena urbano no existe más o sea como sabemos ya la mayoría de la población indígena vive en ciudades y lo que pasa en las ciudades depende y afecta lo que pasa en las áreas rurales así que quería tu perspectiva sobre eso sí muchas gracias por el espacio creo que es importante que hayamos tenido esta conversación y me llama mucho la atención porque yo tenía datos que Fabián ya presentó entonces creo que estamos en una sincronía total sobre todo en el ámbito de cómo ahora la ruralidad no es más un tema de pueblos indígenas solamente sino que como dices está compenetrado quizá tú tienes el 80% de población viviendo en ciudades sin embargo para nosotros acá se habla del 90% en las comunidades de Ecuador en las sociedades de ciudad no podemos hablar solo de gente que esté viniendo de poblaciones de ciudades más cercanas a las serranías estoy hablando un poco de las ciudades amazónicas que están conformadas del 90% de la población indígena entonces aquí quisiera resaltar quizá otro enfoque un poco más a que a mí me llamó la atención desde la academia y cómo lo vemos desde los pueblos indígenas entonces el desafío principal yo creo que en general para tratar temas climáticos la agenda climática es cómo está estructurado socialmente también el tema en cuanto a cómo se forma el sistema social primero las ciencias duras como tal no reconocen que haya impactos del cambio climático yo como decías me licencié en relaciones internacionales y me acuerdo que en los primeros años nos decían que las ciencias fuertes que son el liberalismo están solo basadas en esta cosmovisión de que hay un capital que hay que seguir y esto no mide las consecuencias de por sí no mide los impactos de género los impactos a las comunidades de géneros diversos y sobre todo a las comunidades indígenas o religiosas también entonces ahí me ponía a pensar cómo cómo está estructurado este sistema de cómo se entiende el mundo precisamente a quienes hacemos actividades de acción climática pues no se nos toma en cuenta porque se dice que no es una ciencia fuerte los impactos sociales están como muy dispersos a comparación de las ciencias duras que se conocen como química física y demás entonces como no tienen el mismo proceso de investigación con todos estos procesos mecánicos que yo sé decir y son más cualitativos como ya nos presentaba María Paula no son contemplados de manera significativa y por eso es tan importante los datos que nos decía María Paula creo que específicamente por esto no ha habido esta desagregación incluso más más puntual que deberíamos tener María Paula nos mostró en ámbitos de la ruralidad pero con temas de pueblos indígenas estamos muy quedados atrás si bien se hacen los estudios de censos se toman niveles muy escasos ahora de cómo impacta a las poblaciones indígenas en el caso de Ecuador hay muy pocos datos de cuánta escolaridad hay para pueblos indígenas sobre todo especializado en enfoque de género y no estoy hablando solo para cuestiones de mujeres y hombres sino también para diversidades sexuales que hay adentro de comunidades indígenas y que no se visibiliza y que por ende por eso no se diseñan políticas públicas que estén adaptadas a todos estos a estos a estos ejes que ya son más específicos además el mismo hecho de que nosotros como pueblos indígenas digamos que la naturaleza es nuestra madre también tiene una contemplación distinta ¿no? las ciencias fuertes no están apostándole a estas soluciones basadas en la naturaleza cuando están integrados pueblos indígenas porque hay esta perspectiva de que ah es que adoran las cascadas adoran el agua y no es así la espiritualidad dentro de estas ciencias fuertes no es contemplada y por eso no es adaptada a estos modelos que se están haciendo en urbanismos en en distintas categorías de cómo se construye una ciudad ¿no? entonces aquí hay que hay que simplificar todas estas estas cuestiones a decir cómo se ven las perspectivas o las teorías que nosotros como pueblos indígenas estamos planteando a comparación de las otras teorías ¿no? el urbanismo por ejemplo aquí quisiera indicar precisamente nosotros hemos trabajado en cómo las ciudades amazónicas se han construido ha sido con una visión desde las ciudades en la sierra o desde esta cosmovisión que perduró por la colonización ¿no? casas que tienen que seguir un tramo de calles que están o sea que una perspectiva muy occidental sin embargo las ciudades amazónicas deberían haber tenido otra contemplación para construirse urbanísticamente desde la perspectiva de los pueblos a los que pertenecen ¿no? yo les estoy hablando del cantón al que yo pertenezco el cantón Tena que es una ciudad amazónica que está emergiendo como ciudad grande tiene problemas precisamente de cómo abordar el tema de los ríos ahora que tenemos el cambio climático se desbordan los ríos y las casas que están cercanas a estos ríos se inundan y cómo esto impacta a nosotros porque precisamente cuando se construyó la ciudad se empezaron a hacer paisajes que no estaban acordes también a la visión de los pueblos indígenas nosotros vivimos en comunidades en familias extendidas casi son comunidades pero eso no se respeta y por ahí ingresan vías por ahí ingresan maquinarias que no corresponden a nuestra cosmovisión ahí también hay un retroceso que dicen ah no es que los pueblos indígenas no quieren el desarrollo y no es eso sino que este desarrollo que se está implementando con este urbanismo de grandes ciudades no corresponde culturalmente entonces ahí quisiera tomar esta palabra que dijo Fabiana y también María Paula no solo se necesitan poner los lentes de género sino unos lentes de género que tengan una visión intercultural también nosotros en justicia intercultural hablamos también del diálogo intercultural María José te interrumpo acá porque quiero que tengas tiempo también para elaborar la siguiente parte de esto y que focalices esto que estás por decir en lo siguiente ¿cómo lo hacemos? o sea si tú nos tienes que porque la magnitud del desafío que planteas es enorme o sea es enorme y tiene 500 años o más o sea no empieza con ninguna copa o sea es muy grande entonces pensando en la audiencia que tiene tantas ganas de avanzar en este camino sabiendo que sí entendemos muy bien lo que estás diciendo pero no sabemos bien cómo poder compatibilizar estos saberes tan distintos ¿qué recomendaciones tendrías para las personas que trabajan en ciudades para asegurar que las mujeres que los pueblos indígenas y que las mujeres de los pueblos indígenas participen del empoderamiento económico y del cambio climático en ciudades ¿qué nos recomendarías hacer? ya primero es como decía tener estos lentes ¿no? estos lentes con una interculturalidad que sea respetada ¿no? no es lo mismo trabajar con el pueblo quichua que es el mío que con el pueblo huaorani ¿no? eso también tiene que ser diferenciado y tiene que tomarse las políticas también desde el estado ¿no? el respeto a esta interculturalidad y sobre todo al derecho de libre determinación de los pueblos no se puede llegar a las comunidades indígenas a decirles ustedes necesitan esto para el desarrollo de ustedes mismos sino que estas propuestas y soluciones se tienen que construir con las comunidades y a eso nos referimos cuando estamos hablando de consentimiento libre, previo e informado ¿no? también empoderar a todas las comunidades a que sepan sobre estas herramientas que se tienen porque nosotros vivimos en nuestras comunidades pero a nosotros a las mujeres que hemos logrado salir ha sido por muchos desafíos primero porque hemos desafiado las barreras de género las barreras de la escolaridad y de los muchos accesos que necesitamos tener en las comunidades en las comunidades indígenas ¿no? entonces creo que es importante y con una línea de apoyo y respeto no solo por cuotas ¿no? por acciones positivas que llamamos acá en Ecuador sino porque ya tiene que ser un plan en general de toda la población hemos visto que en comunidades indígenas cuando las comunidades indígenas están conservando su territorio en las comunidades en las ciudades también se vive bien ¿no? entonces tiene que ser un proyecto social integral no solo de las ciudades amazónicas sino de las ciudades en general de las grandes ciudades porque repercute todo lo que se produce ¿no? entonces otra de las acciones que también yo creo que se debe hacer mucho hincapié ahora es precisamente respetar los modelos de convivencia comunitaria yo no los llamo desarrollo como tal porque desarrollo es una palabra que a nosotros los pueblos indígenas nos ha traído traumas históricos ¿no? en nombre del desarrollo se acabaron se hizo un genocidio total aquí en las Américas a nuestros pueblos en nombre de este llamado desarrollo se nos sigue perpetuando las barreras de acceso a todas las condiciones sociales que deberían ser oportunas para nosotros y sobre todo entender que este desarrollo no es algo que se construye generalizando ¿no? nosotros no estamos diciendo que no queremos no queremos internet porque ahora es un derecho básico de la humanidad tener internet pero tampoco queremos que la carretera cruce por los espacios sagrados por los espacios de megadiversidad que tenemos aquí en nuestras comunidades sino que sea una construcción total ¿no? de ambos lados nosotros queremos seguir manteniendo nuestros territorios pero de una manera digna no es justo que porque no querramos una carretera se nos corte todos los demás accesos ¿no? entonces la construcción está en esta reflexión también y en este accionar para que precisamente no solo sea esta persona que les está hablando María José Andrade la que hable ahorita con ustedes sino que haya más niñas como yo cuando estuve en la escuela que se puedan formar y puedan seguir hablando por sus pueblos porque ahora precisamente por en nombre del desarrollo acá en Ecuador están haciendo minería a gran escala y no están permitiendo que las niñas que puedan estudiar que surjan de esas comunidades estén estén en escolaridad entonces creo que es un importante paso dar a conocer que las barreras están pero si se dan más oportunidades precisamente como digo a las niñas indígenas el sistema social en el que vivimos puede mejorar significativamente gracias muchísimas gracias María José por tus palabras tan desafiantes y tan importantes ¿no? o sea esta visión tan tan valiosa y con raíces históricas profundas y también por plantear un poco la complejidad del desafío y volviendo al comienzo de la conversación los temas de gobernanza qué implica tener gobernanza qué implica entender el territorio y la pregunta quizás de qué podemos medir y qué no podemos medir y que igual es importante y cómo avanzamos aquellas cosas que no podemos medir pero que igual son fundamentales en nuestra conversación que eso creo que es un desafío que tenemos no sólo en cambio climático no sólo en género sino como sociedad o sea cómo conversamos de lo que no podemos poner números en la conversación eso es un gran un gran desafío que la verdad que has levantado con muchísima claridad les agradezco muchísimo y me apena mucho tener que cerrar la conversación de este panel sin tener la oportunidad de interactuar más ojalá que sea al final del webinar tengamos más tiempo para preguntas pero creo que lo más importante está es que toda nuestra audiencia todos los participantes del webinar sepan quiénes son ustedes y se puedan acercar se puedan comunicar con ustedes y continuar esta conversación y también con la red de ciudades del BID así que muchísimas gracias y bueno continuaremos paso entonces a la segunda parte de este webinar en la que vamos a tratar de entender mejor cómo concretamente poder avanzar en alguno de los tantos importantes temas que nuestras panelistas nos han presentado y vamos a escuchar entonces dos casos de estudio el primero va a ser en Brasil el segundo en India y comenzamos por el caso de Brasil que nos lo va a presentar Leticia Leda Sabino y como introdujo al principio María Camila para quienes lo necesiten vamos a tener traducción tanto español inglés portugués muchas gracias y bienvenida Leticia Hola Nora muchas gracias por la invitación y por estar en este panel con tantas mujeres importantes e interesantes yo a partir de ahora voy a hablar en portugués entonces solo para contarles los que tengan que traducir o algo y voy a poner mi presentación entonces mujeres en la ciudad enfocados en este tema y voy a hablar sobre la caminabilidad como perspectiva de género y de cambios climáticos que a partir de las varias experiencias fuimos acumulando qué hacemos en metodología en vez de traer un caso específico mi idea fue traer un poco más para hablar y para que podamos pensar juntos en las soluciones para todos y que podamos conversar un poco al final bien el instituto caminabilidad es una organización sin fines de lucro y que entendemos que la urgencia de ese cambio climático de la equidad de género nos hace promover cambios y esos cambios que creemos que pueden combatir esos grandes temas globales que es el desarrollo de ciudades con las ciudades caminables con la ciudadanía y ahí entonces trabajamos para que esas personas puedan caminar con prioridad y que todos logren esa diversidad de las personas que habitan en esta ciudad entender que la mejor opción no sea solo el desplazamiento pero también el paseo eso sería muy bueno para nuestras ciudades para eso estamos haciendo estos proyectos de acciones colaborativas siempre priorizando la perspectiva de las personas marginadas y dando prioridad a mujeres niños adultos adultos mayores personas negras indígenas y sobre todo aquellas que ya están marginadas y también entendemos que para realizar ese cambio solo lo lograremos nosotros 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 tenemos que estar en diálogo con el poder público con la academia y otras organizaciones además del protagonismo de esta ciudadanía aquí un poco del frente en el que actuamos investigación y consultoría formación e información créditos y eventos proyectos urbanos advocas y parcerías y alianzas entonces específicamente vamos a hablar de todo debemos enfocar un poco en esta cuestión de género y caminabilidad actuamos en varios proyectos con herramientas y herramientas para el espacio público para la perspectiva de mujeres y eso también está conformado con diversas características de grupos de mujeres dependiendo del territorio y de la ciudad con quienes estamos llevando a cabo esos proyectos aquí hay algunos ejemplos ustedes pueden entrar y ver ingresar a nuestro sitio y ver aquí en la zona norte de São Paulo también tenemos aquí las mujeres caminantes también tenemos actuaciones junto al BID que eran proyectos de financiación para una transformación urbana pudimos analizar ese espacio público con mujeres y traer aquí esos proyectos con esta perspectiva y con esta visión tenemos tenemos una equipe técnica de planeación y también un caminar afrofeminino que también fue un proyecto realizado en Salvador en Brasil en el centro histórico de la ciudad parte de ese plan de Salvador de turismo con una perspectiva un poco diferente no necesariamente de la perspectiva urbana o de transporte pero también para entender que también estamos hablando de los espacios públicos como para recibir las personas aquellos que viven en el lugar y también está el proyecto Caminando Juntas que también usa esa metodología y lo desarrollamos ya con algunas comunidades en São Paulo que viven a la orilla de uno de los principales ríos de las ciudades pero que son privadas de esa relación con el río y con esa perspectiva de género para el acceso y aquí aquí también aquí hay uno de Curitiba pero tengo aquí que está traducido para el español que está también en el sitio ahí para que ustedes puedan entender mejor pueden ingresar ahí y también quiero hablar un poco por qué actuamos en ese tema por qué es tan importante planear ese desplazamiento para las mujeres y yo creo que es una información muy importante que ya se mencionó aquí es que la mayor parte de la población de Latinoamérica habita en la zona urbana pero a pesar de y a pesar de que las ciudades ocupan solo 2% son esos ambientes con esa concentración de personas y con una manera muy eficiente de vida que consumimos la mayor parte de energía del mundo y también los gases de efecto invernadero en comparación con otras regiones del mundo y sobre todo tenemos ese problema de gases de efecto invernadero nosotros entendemos que los transportes son los responsables por eso los principales responsables entonces en este contexto global 72% debido al con todos estos elementos que emiten esos gases que contaminan y en esa ciudad de América que es São Paulo ya representa el 72% de los gases de efecto invernadero entonces así debemos entender la forma como como impacta eso en la crisis climática y ahí tenemos otras tenemos otros otros factores nosotros tenemos muchas muertes por la debido a la contaminación del aire al año y también tenemos también con ocurrencias diarias hechos diarios y también debemos pensar cómo pensar en esa escala de la rutina del día a día sobre cómo se siente esa crisis climática en las ciudades las inundaciones perjudican también todos los otros accesos y caminos de la ciudad para estar en la ciudad y los más afectados debemos hablar también de todos esos eventos extremos como las quemadas los incendios y lo primero que debemos que nosotros asumimos es que las ciudades no son neutras ellas fueron construidas por los hombres sin la participación ciudadana ignorando la diversidad de las experiencias y necesidades de las mujeres y de todas las otras personas que ahí habitan y ahí entonces estamos muy enfocados en la producción en el desplazamiento hacia sus trabajos para la presencia en esos espacios entonces ahí tenemos algunas imágenes aquí por ejemplo no tenemos en donde caminar como se ven en estas imágenes entonces debemos retirar las personas de los peatones para que los carros puedan pasar y aquí también está la cuestión también de todo ese modelo de ciudad y cada vez más vivimos más lejos de los equipos básicos que son importantes para garantizar los derechos de las personas en su día a día como escuelas salud deportes acceso a la naturaleza en fin sabemos que muy pocas personas estoy hablando de Brasil básicas 15 minutos a pé y ahí a gente está hablando de desplazamiento de las mujeres como se se desplazan aquí caminando que representa el 39% del desplazamiento diario pero cuando hablamos de mujeres ellas caminan mucho más que los hombres como Fabiana ya mencionó aquí por María José no hablamos de mujeres en general estamos hablando también con otras características eso se vuelve mucho mayor las mujeres tratan de las actividades de los cuidados de la productividad también en comparación con los hombres que normalmente son los que más se desplazan de manera motorizada como aquí esa es una información esos datos son de la ciudad de Salvador y aquí caminan tanto y eso es debido a la cuestión de los papeles sociales que hacen con que las mujeres asuman ese papel de cuidado y cuando asumen ese papel de cuidado la movilidad la presencia de la mujer es mucho más compleja mucho más complicada aquí hablando de esa cuestión la responsabilidad que le fue atribuida socialmente en el área financiera eso las mujeres tienen otras todas las demás responsabilidades sobrecargando y eso hace con que tengan un desplazamiento poligonal para ir de un lugar a otro estamos con un disculpa con el tiempo ya muy corto para la próxima presentación mil gracias y disculpas ok no tranquilo voy a intentar los slides finales solo para perdón si ya quiero presentar algunas imágenes acá en un minuto aquí solo para traer algunas soluciones que es una que algunas de las metodologías que fueron desarrolladas para entender qué sería hacer una ciudad que se pudiera caminar más con perspectiva de género pero por ejemplo pensando que cuando hacemos esa parte de peatones para mujeres niños en territorios urbanos como también creamos soluciones para solo permeable pisos y solo permeables para que todo sea más cómodo al caminar y permanecer en los espacios públicos es muy importante para la presencia de las mujeres en ese espacio público aquí la cantidad de rutas pensando también en las estructuras infraestructura para paraderos de buses el acceso para mujeres es más complejo y hasta crear espacios con actividades más diversas como lugares que ya no sean tan sectorizados porque para que todas las personas puedan tener acceso y actividades por ejemplo actividades nocturnas y la promoción de actividades en los espacios públicos espacios para actividades para mujeres y algo tal vez muy importante es recordar que las mujeres sean presentes en los en los nombres de las calles en los paneles ahí debemos mostrar la representatividad de las mujeres muchas gracias muchas gracias por tu presentación y también por dejarnos ese último slide con todos los links porque creo que da para mucho y personalmente conozco algunos de los ejemplos y son súper interesantes y animo a todos a que vayan y visiten los links y visiten la página porque hay mucho para aprender y gracias por literalmente aterrizar en el discurso ahora vamos a hablar de otra región de otra perspectiva ni tienes la palabra lamento acelerarnos nos quedan 10 minutos si queremos oportunidad por lo menos una pregunta gracias ni muchísimas gracias por la presentación ahora me parece que todos ustedes tienen mi biografía en el chat voy a hablar en inglés con ustedes entonces si tienen alguna pregunta por favor la pueden escribir ahí yo más adelante se las contesto estoy feliz de estar acá con ustedes hoy muchísimas gracias al por esta oportunidad por compartir es una excelente oportunidad para conocer los países las regiones comparto mi pantalla yo o lo hacen ustedes ah bueno listo voy a empezar entonces a compartir y mientras tanto voy a hablar un poquitico acerca de en qué nos estamos enfocando nos enfocamos en el calor extremo en ese es como nuestra área de concentración para poder abordar los impactos que este tiene sobre las mujeres y las comunidades vulnerables a través del mundo estamos específicamente trabajando en crear concientización sobre este impacto y el cambio climático y el calor extremo específicamente soluciones financieras que sean innovadoras de las que voy a hablar hoy para las poblaciones más vulnerables alrededor del mundo como ven aquí que probablemente usted ya lo conoce en el 80% de las personas desplazadas climáticamente globalmente mujeres es infortunado que las mujeres sufran de esta manera porque tenemos que entregar más soluciones y me parece que hemos escuchado de las otras panelistas María José y Leticia también cómo crear soluciones que estén hechas específicamente para las mujeres y nosotros tenemos que mantener esto en mente siempre que estemos creando estas soluciones entonces voy a saltar directo a el proyecto y el programa que creamos con nuestros partners con nuestro partner que es nuestra asociación y también con Blue Marble este es una parametrización específica al calor extremo que es que ayuda a cubrir los salarios perdidos debido a el calor extremo voy a entrar un poquito con este detalle de por qué nos enfocamos en los salarios y las implicaciones de salud utilizamos un enfoque integrado y vamos a seguir construyéndolo a medida que escalamos el programa pero el año pasado fue piloto hicimos 21.000 con 21.000 mujeres en la India en la ciudad de en el estado de que es en la parte oeste de la India y la meta era ver cómo podemos utilizar los métodos de transferencia y reducción del riesgo para realmente ayudar a estas mujeres a abordar estos temas que se les presentan con el cambio climático para esta producción específicamente nosotros queríamos asegurarnos de que les habíamos dado servicios sobre activos por ejemplo water poolers o lámparas solares que ellas pudiesen utilizar para empezar a protegerse inmediatamente de los impactos del calor extremo también tenemos la parte del aseguramiento que esta parte es cuando sucede un evento por ejemplo ellos le pagan a través de ese seguro entonces estas dos soluciones juntas las usamos para apoyar a estas mujeres y al hacer cuando estemos pensando en el futuro de este escalamiento vamos a hacer este crear esta advertencia para poder crear estos mecanismos para asegurarnos para mejorar este mecanismo y ese aseguramiento para asegurarnos también de que más mujeres estén aseguradas en India no solo sino también en todo el mundo y quiero mencionar la importancia de la inclusión financiera porque debido a estas pólizas de seguro de las que ya hablamos con estas personas les pudimos ayudar a mujeres a reactivar o abrir sus cuentas bancarias o también enfocarse en obtener una identificación estatal entonces estamos entrando en el sistema a medida que lo vamos construyendo lo siguiente que quiero mencionar es ¿por qué hacemos esto? hay varias cositas de las que quiero hablar es por supuesto que afectan a estas mujeres de muchísimas maneras pero solamente también es para darles a ustedes una idea de que sus modos de vida se ven afectados si hay mujeres si hay mujeres que están trabajando por ejemplo en el sector informal que trabajan en sitios de construcción en el mercado abierto donde el calor las afecta directamente si se pone muy caliente el clima ellas no pueden salir a trabajar no pueden ni siquiera tocar los hierros de construcción porque les dan se queman las manos y entonces cuando ellos están intentando levantar las cosas metálicas si eso afecta por supuesto tu modo de vida porque no van a poder realmente hacer el trabajo para las que las contrataron y por supuesto no les pagan entonces debido a eso porque no hacen el trabajo por el calor después viene la salud su salud se afectaba de manera muy importante porque yo personalmente he tenido la oportunidad de conocerlas en la India por ejemplo y algo tan básico como voy a unir la seguridad alimentaria porque si por ejemplo ellas se llevan su almuerzo desde la mañana es tan caliente que la comida se pudre y el agua se vuelve tan caliente que parece que estuvieran tomando té entonces ni siquiera pueden sostenerse a sí mismas durante el día debido al calor tan extremo y no comen sino hasta que vuelven a la casa por la noche y eso afecta su salud y puesto que como no pueden comer y no pueden ganarse el salario o no pueden ir a trabajar entonces tampoco pueden pagar los servicios de salud entonces es como un círculo vicioso de cómo las afecta el calor extremo después tenemos la educación si sus hijos no pueden asistir al colegio porque tienen problemas de salud o porque está haciendo demasiado calor y entonces no pueden caminar hasta el colegio entonces la educación se ve afectada de una manera masiva finalmente encuentran muchos apagones debido a las temperaturas que van subiendo y las fluctuaciones y por supuesto no se encuentran en los barrios más ricos si me permite decir de estas ciudades los recursos que ellas reciben de energía no son muy accesibles entonces se enfrentan a muchos problemas en ese espacio también pero cuando yo visité India a comienzos de este año y hablé con estas señoras después de hacer el piloto de este programa yo por ejemplo esta señora acá que está sosteniendo una lámpara solar solamente estas cosas tan básicas les ayudas a por lo menos sobrevivir un par de días o un par de semanas de calor extremo porque se pueden proteger pueden proteger a sus familias y pueden trabajar durante el día y luego el seguro era que puesto que el calor no llegó tan alto para alcanzar a disparar esto entonces ellas se supieron que si las temperaturas seguían subiendo entonces el seguro se iba a disparar entonces ellas les iban a recibir ese dinero y se iban a poder sostener porque si no podían ir al trabajar la otra cosa que quiero mencionar es que CWAT nosotros usamos esto con 21 mil mujeres este producto pero había más o menos 6 mil miembros que reactivaron o reabrieron sus cuentas bancarias que me parece que es un gran éxito porque las mujeres que tengan inclusión financiera acceso a las finanzas y cuentas bancarias sigue siendo una gran tendencia en India y este programa les permite por lo menos estar en el sistema no solo tener acceso a los productos de seguro sino también financiar sus proyectos y sus productos de las que quieren hacer parte rápidamente voy a cerrar aquí pero un par de cositas quiero decir un programa como este no se puede hacer solo no lo puede hacer uno solo tiene que hacerse con múltiples aliados con un programa de múltiples aliados nuestro equipo trabajó en el lado de calor y salud también teníamos Blue Marble que trabajaba en la parte de seguros y también la asociación de autoempleados que es una fuerte asociación que trabaja en terreno en la India y ellos pudieron trabajar con sus miembros para que realmente hicieran parte de este proyecto y lo sometieran a prueba la otra parte de esto es que vamos a ver aquí en la sostenibilidad esta diapositiva de sostenibilidad estamos intentando asegurarnos de que estamos construyendo esto a corto plazo también vemos que en el mediano plazo vamos a poder replicar esto en otras regiones cómo se escala se agranda esto cómo incluimos más y más mujeres queremos escalarlos no solamente en India sino globalmente porque esto es una herramienta tan importante que necesitan las mujeres que trabajan en estas áreas y finalmente a largo plazo estos programas tienen que incluirse dentro de los programas de producción social que los gobiernos están administrando porque no es una cuestión de año a año tiene que ser un proceso a largo plazo para que estas mujeres sean productivas porque si no las economías de los países se van a ver afectadas y tenemos que asegurarnos de que estamos llevando a estas mujeres junto con nosotros para construir la economía porque honestamente voy a terminar aquí pero las mujeres que he conocido son tan fuertes y tan luchadoras y algunos de mis colegas en el panel van a estar de acuerdo conmigo estas mujeres saben lo que están haciendo ellas saben que tienen que trabajar duro ellas saben que tienen que tener esta proteger a sus familias sus comunidades entonces ellas saben que están haciendo nosotros estamos aquí solo para asegurarnos de que ellas puedan seguir haciendo lo que están haciendo para que ellas también estén protegidas nuestras economías estén protegidas su salud esté protegida sus familias sus hijos de manera que nosotros podamos luchar contra el clima y los impactos del calor extremo que tiene sobre ellas porque ellas no tienen esos recursos nosotros somos quienes estamos trabajando con ellas para construir estos recursos porque nada de esto hubiera podido ser posible si no recibiésemos la información de esas mujeres que nos dijeran esta es la solución final que necesitan no la construcción fue hecha por una organización no la hicimos todos juntos me parece que esa es la sostenibilidad que queremos ver hacia el futuro en donde nosotros trabajemos con estas mujeres que se ven afectadas por el calor extremo para desarrollar una solución y llegar a un sitio donde las agencias y los gobiernos estén involucrados para que esto sea un éxito a largo plazo sé que fue muy rápido pero me voy a detener aquí muchas gracias por la oportunidad ha sido maravilloso escucharlos a todos y hacer parte de esta discusión muchísimas gracias Nidhi por mostrarnos una visión que es complementaria y nueva pero que de todas formas refuerza muchos de los temas de los que hemos estado hablando muchas gracias tenemos muy corto tiempo entonces en vez de hacer preguntas abiertas lo que les voy a ofrecer es una conclusión para el cierre pero sí los invito a que revisen los recursos que se van a publicar aquí en el chat para poder continuar con la conversación entre ustedes mismos tenemos más de 140 participantes y antes había más y también para poder continuar con su trabajo y su interés en estos temas bueno me parece que todas estas presentaciones nos han dado una idea de los retos tan importantes que enfrentamos pero también las oportunidades hay un tema de escalabilidad que no podemos ver claramente pero en la escala de lo que nos enfrentamos es enorme hay temas de voy a cambiar español perdón es una escala enorme de desafíos por lo cual también la diversidad de estos desafíos es muy grande y creo que es algo que se ha presentado en todas las presentaciones tenemos desafíos en el orden material la data y la financiación son desafíos concretos tenemos desafíos en el orden cultural que pocas veces hablamos de esos quizás porque no tenemos forma de mencionarlos o de nombrarlos con la claridad con la que necesitamos para poder avanzarlos con todas las audiencias pero tiene que ver cómo juntamos saberes que tienen distintas formas de validarse cómo podemos darle voz a culturas distintas y a necesidades distintas cómo establecemos diálogos que sean fructíferos para todas las partes y eso nos lleva al tercer desafío que es grandísimo y sobre todo cuando pensamos desde una red de ciudades que son los temas de gobernanza y cómo hacemos una gobernanza efectiva y que produzca beneficios para todas las partes y que quienes puedan participar participen de forma significativa o sea cómo tenemos herramientas no sólo para dar derechos sino para que estos derechos se puedan ejercer y una cosa que no deja de ser tanto positiva como como un poco problemática es que todas las voces que tuvimos acá son voces de mujeres y este no es un tema de mujeres este es un tema de todos este no es un tema que afecta sólo el cambio climático o sólo alguna parte de la sociedad sino hace que como cada una de nuestras comunidades y como sociedad global estemos mejor así que los invito a seguirse conectando nos quedan muchísimos webinars súper interesantes les agradezco a todos especialmente a nuestras excelentes panelistas ha sido un honor compartir con ustedes Fabiana María Paula María José Leticia y Nidi nos vemos pronto en nuestro siguiente webinar saludos adiós saludos saludos saludos